Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la shh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar como marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Si tu quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo o el samaritano Se murió pa' Estados Unidos y ahora es la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Dieta toge en la piel si ese yo en el pasaporte Shhh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush Callao' Shhh Que nadie se entere callao' Shhh Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar como marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Go Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamos la shhh pero son labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami haciendo flush Cash out Que nadie se entere cash out Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como TNT Te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar como marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Si tu quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quiero una cartera el valentino Explotamos la camisa Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo buen samaritano Se mudó pa' Estados Unidos y abre la cara del Norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Dieta toja en la piel si es hecho en el pasaporte Shhh quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami haciendo flush Cash out Shhh Que nadie se entere cash out Shhh Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensando en la Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensando en la Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la shh Pero son labios rushh Me gustan los misiles pero no jodo con bushh Mami haciendo flushh Callao' Que nadie se entere Callao' Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagámoslo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Si tu quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo El samaritano Se murió pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Dieta toje en la pieza y ese yo en el pasaporte Shhh Pero son labios rushh Me gustan los misiles pero no jodo con bushh Mami haciendo flushh Callao' Shhh Que nadie se entere Callao' Shhh Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtienes lo que quieres Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá room 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo 5 Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar con mamá room 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo 5 Contigo estoy bien mami so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor 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 Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo el piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como tiene té Tu te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar con mamá room 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo 5 Contigo estoy bien mami so fine Si tu quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo o el samaritano Se murió pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporte Tienes tantos en la piel si ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como a marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo 5 Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar como a marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo 5 Contigo estoy bien mami so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Guérea Guena pa'las Güena pa'l amor Buena pa'las camera Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como a marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te Fumamos la , quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete sport, mami, como un M.G. Explotamos la disco como TNT Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Marron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quiero una cartera, el Valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Se mudó pa' Estados Unidos y abre la cara del Norte Estás haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Diez tantos en la piel, ciencia y yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Shhh Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Marron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Marron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gojan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamos la shhh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como tenente Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Marron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el Valentino Explotamos la camisa, Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Seguró pa' Estados Unidos y ahora la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Dieta toje la piel si ese yo en el pasaporte Shhh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cash out Shhh Que nadie se entere, cash out Shhh Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron five Tú estás del uno al cinco en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como amarron five Tú estás del uno al cinco en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron five Tú estás del uno al cinco en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la shh, quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cachao Que nadie se entere, cachao Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por, mami, como un AMG Explotamos la disco, como tiene té Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como amarron five Tú estás del uno al cinco en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el valentino Explotamos la camisa, Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Seguró pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Te está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Diez tantos en la piel, ciencia y yo en el pasaporte Shhh, quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cachao Shhh, que nadie se entere, cachao Shhh Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron five Tú estás del uno al cinco en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron five Tú estás del uno al cinco en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la shhh, quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cachao Shhh, que nadie se entere, cachao Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete por, mami, como un AMG Explotamo' la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como amarron five Tú estás del uno al cinco en mi top five Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el valentino explotamos La camisa, Christian Dior Y no soy cristiano, le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Se muero' pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Día tantos en la pieza y el sello en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush Vami haciendo flush, cachao' Que nadie se entere, cachao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor, buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como a Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-5 Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como a Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-5 Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor, buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como a Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-5 Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la shh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un MG Explotamos la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como a Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-5 Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo o al samanitano Se mudó para Estados Unidos y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Día tantos que en la pieza es hecho en el pasaporte Pero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-5 Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-5 Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-5 Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Goja Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te- Fumamos la- Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como TNT Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-5 Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el valentino explotamos La camisa, Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Se murió pa' Estados Unidos Y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Día tantos en la piel, ciense yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOC FIVE Hagámoslo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOC FIVE Hagámoslo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOC FIVE Hagámoslo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamos la c***, pero son labios rush Me gustan los misiles, pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por, mami, como un MG Explotamos la disco como TNT Te va a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOC FIVE Hagámoslo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres el chocolate Tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera El Valentino explotamos La camisa Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo O el samaritano Seguró pa' Estados Unidos Y ahora en la cara del norte Estás haciendo que mover el culo Tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina Estaba para que lo exporten Diez tantos que en la piel Si ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, callao' Shhh Que nadie se entere, callao' Shhh Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOG FIVE Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOG FIVE Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOG FIVE Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la c***, quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami, haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo el piquete por, mami, como un AMG Explotamos la disco como tiene té Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOG FIVE Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el Valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo buen samaritano Se murió pa' Estados Unidos y ahora es la cara del Norte Está haciendo que mover el c***o tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporte En 10 tantos en la pieza y ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush, me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOG FIVE Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOG FIVE Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOG FIVE Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan Como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamos la shhh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no jodó con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un MG Explotamos la disco como TNT Tú te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tú estás del 1 al 5 en mi TOG FIVE Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Si tú quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el valentino Explotamos la camisa Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo El samaritano Se murió pa' Estados Unidos Y ahora en la cara del norte Tú haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Dieta toje en la pieza y ese yo en el pasaporte Pero son labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto Con hoja estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamos la c** Pero son labios rush Me gustan los misiles Pero no jodó con Bush Mami haciendo flush Cashao Que nadie se entere Cashao Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un AMG Explotamos la disco como TNT Te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Si tú quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo buen samaritano Se murió pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el c**o tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Día tantos en la piel si es hecho en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con bush Mami haciendo flush Cashao Que nadie se entere Cashao Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como naruto con hoja Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamos la shhh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no jodo con bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un MG Explotamos la disco como tiene té Te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar como amarron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Si tu quieres chocolate y tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo o el samaritano Se mudó pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte To' haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporte Día tantos que en la pieza se echó en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar con mamá Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te la voy a dar el día que deje que te Fumamos la c*** Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush Callao Que nadie se entere callao Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un MG Explotamos la disco como tiene té Tú te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar con mamá Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami Mi so fine Si tú quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo buen samaritano Se murió pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el c***o tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporte En 10 tantos en la piel si ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con bush Vami haciendo flush Callao' Que nadie se entere callao' Shhh Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RON FIVE Tu estas del 1 al 5 en mi TOC FIVE Hagamo' lo exótico lo FIVE Contigo estoy bien mami SO FINE Pa' ti tengo sugar con mamá RON FIVE Tu estas del 1 al 5 en mi TOC FIVE Hagamo' lo exótico lo FIVE Contigo estoy bien mami SO FINE Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RON FIVE Tu estas del 1 al 5 en mi TOC FIVE Hagamo' lo exótico lo FIVE Contigo estoy bien mami SO FINE Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Ya estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la shhh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no jodó con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Ella esta customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un MG Explotamo' la disco como tiene té Te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar con mamá RON FIVE Tu estas del 1 al 5 en mi TOC FIVE Hagamo' lo exótico lo FIVE Contigo estoy bien mami SO FINE Si tu quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el Valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano mi enemigo buen samaritano Se mudó pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Tu haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Dieta toje en la pieza y ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tu estas del 1 al 5 en mi TOC FIVE La camo' lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tu estas del 1 al 5 en mi TOC FIVE La camo' lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tu estas del 1 al 5 en mi TOC FIVE La camo' lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan Como Gojan se que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la c** pero son labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Ella esta customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete sport mami como un AMG Explotamo' la disco como tiene té Te va a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar con mamá RUN FIVE Tu estas del 1 al 5 en mi TOC FIVE Hagamo' lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Si tu quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quiero una cartera el valentino explotamo' La camisa Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo buen samanitano Se murió pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Te está haciendo que mover el c** o tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Diez tantos en la piel si ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush Callao' Que nadie se entere Callao' Me buscas de noche y de día no me llamas Me tienes pensándola Lo supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtienes lo que quieres Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar con mama room five Tú estás del uno al cinco en mi top five Hagamo' lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar con mama room five Tú estás del uno al cinco en mi top five Hagamo' lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Me buscas de noche y de día no me llamas Me tienes pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Me gustó Mala pa'l amor Mu** Obtiene lo que quiere, lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5, me top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan Como Gohan, sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que dejes que te shh Fumamos la c***, quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodos con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por, mami, como un AMG Explotamos la disco como tiene té Te va a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5, me top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el Valentino Explotamos la camisa Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Se murió pa' Estados Unidos y ahora en la cara del Norte Está haciendo que mover el c***o tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Día tantos en la piel, si ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodos con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5, me top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5, me top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5, me top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la shh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles, pero no jodo con Bush Bami haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete por, mami, como un AMG Explotamos la disco como tiene té Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5, me top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el valentino Explotamos la camisa Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Se murió pa' Estados Unidos y abre la cara del Norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Dieta toja en la piel, ciencia y yo en el pasaporte Quiero esos labios rush, me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste, mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como a Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como a Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste, mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como a Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamo' la c*** Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no jodo' con Bush Mami, haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete sport, mami, como un MG Explotamos la disco como tiene té Te va a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como Marron 5 Tú estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate Tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera El Valentino explotamos La camisa Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo O el samaritano Se murió pa' Estados Unidos Y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el c***o Tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina Estaba para que lo porte Sentí, te atoja en la pieza Y ese yo en el pasaporte Shhh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no jodo con bush Vami haciendo flush, callao' Shhh Que nadie se entere, callao' Shhh Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Que está del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Que está del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Que está del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan Como Gojan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la shh Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete sport, mami, como un Mg Explotamos la disco como TNT Te va a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tu quieres chocolate y tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el Valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samanitano Se murió pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Día te atoja en la piel si es hecho en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cash out Que nadie se entere, cash out Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes super saiyan Como Gohan, sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te- Fumamos la c- Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con bush Mami, haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por, mami, como un MG Explotamos la disco como tiene té Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el Valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo buen samaritano Se mudó pa' Estados Unidos y ahora en la cara del Norte Estoy haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporte En 10 tantos en la pieza y ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con bush Mami, haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te- Fumamos la- Quiero esos labios rush Me gustan los misiles Pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo piquete por, mami, como un AMG Explotamos la disco como tiene té Te vas a casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el valentino Explotamos la camisa Christian Dior Y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo o el samaritano Se mudó pa' Estados Unidos y abre la cara del norte Está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Diez tantos en la pieza y ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, callao' Que nadie se entere, callao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Piense que te gustan las flores Tengo par de rosas rojas Te las voy a dar el día que deje que te shhh Fumamo' la c** Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodó con Bush Mami, haciendo flush, cachao' Cachao' Que nadie se entere, cachao' Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por, mami, como un Mg Explotamo' la disco como tiene té Te vas casar conmigo, mami, entérate Pa' ti tengo sugar como amar un 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico, lo-fi Contigo estoy bien, mami, so fine Si tú quieres chocolate, tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera, el Valentino explotamo' La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo, buen samaritano Se murió pa' Estados Unidos y ahora en la cara del Norte Está haciendo que mover el c**o tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporte Tienes tantos en la pieza y ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con bush Vami haciendo flush, cachao' Que nadie se entere, cachao' Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola, ya supiste Mala pa'l amor, buena pa' la cama Obtiene lo que quiere, lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como a Marron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami, so fine Pa' ti tengo sugar como a Marron 5 Tu estás del 1 al 5 en mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami, so fine ¡Suscríbete!